Hola a todos, estoy acá en la Copec de los Lirios, curso de encuentro virtual para la salida en moto El día de hoy estoy solo, voy a ir a hacer la ruta costera entre La Boca y Pichileu Pero antes de iniciar la ruta costera, primero tengo que llegar a La Boca y para eso me voy recorriendo algunos caminos interiores de la sexta región Aquí tomo la ruta 66, la carretera de la fruta, que va desde Pelequén hacia San Antonio Pasado peumo, doblo con dirección a Cepiche de Agua Una de las pocas veces que paso por este puente y no veo tanta gente pescando Hasta ahora el camino me ha llevado por campos de olivo y muchas viñas La Boca Aquí voy bajando la cuestita con dirección a Rapel Ya en camino a Navidad aprovecho de estirar las piernas en este mirador Y otro alto más acá en el mirador San Pedro para ver la desembocadura del río Rapel Ahora sí, desde acá, desde la playa La Boca, empiezo el recorrido por las playas hasta llegar a Pichileu Ojalá pasar por la Hacienda Altacú, para ir a conocer De vuelta pasando por Navidad para ir con dirección a Cematanzas La escultura de este mirador es media fea, pero tiene una bonita vista a la playa Música 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 Antes de continuar con el recorrido costero, pasé a almorzar a Matanza Música Su clásico cevichito con la cámara de queso Música El camino Pupuya, ruta G890, se pone ahora más entretenido por la tierrita Música No faltan los giles que doblan sin prenderlo intermitente Música Música Continuando por el recorrido costero Voy desde Pupuya hacia Topocalma por la ruta G910 Seguimos disfrutando la tierrita Música 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 Algunas partes del camino tenían una calamina monstruosa Música 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 Este camino de tierra me tiene que llevar a esa playa que está allá abajo. Acá voy recorriendo la hacienda Topocalma y este es el camino público que está habilitado para llegar hasta la playa de Topocalma. En este tipo de caminos que son angostos siempre manejar tranquilito y atento al camino, ahí se cruzaron unas chiquillas. Fin del camino, llegamos a la arena. Para seguir dando la cacha en la arena si hay otro acceso más allá. Siguiendo con el recorrido costero, ahora voy con dirección hacia la hacienda Tanume. ¡Suscríbete al canal! Desde Topocalma hasta el fondo Tanume son unos 11 km de camino y aquí comenzamos el camino de bajada hacia la playa. El camino es bien bonito y tiene unas bajadas bien inclinadas así que hay que ir adentro. Después de un camino bien entretenido en moto de tierra, una bajada que hay para llegar acá hasta la playa de la hacienda Tanume. Dejé la moto estacionada, caminé harto por la playa para llegar a la hacienda Tanume. He tenido unas columnas, unos leones y toda la hueá. Y ahora no hay nada. Allá atrás mío está. No están las columnas y los leones están tapados por una mañanera. Así que bueno, suena en Omaspo. Pero el camino está en la raja para hacerlo en moto. Ahora me queda el proyecto de Tichileo. Así que ahí se los voy a mostrar. Aquí de vuelta el camino principal, por así decirlo, con dirección hacia Pichileo. A esta altura del camino y con todos los recorridos ya terminamos. Ya estaba cagado, se me había acabado todo el agua del camelback. Ya quedan como 30 kilómetros para llegar a Tichileo. Estoy acá en el Cardonal de Panilonco. Para obligar, para vacionar Red Bull y tomar agua. 30 minutos más y llego a Tichileo. Y en el sector de Alto Colorado tomo la ruta R90 que me llevará hasta mi destino en Pichileo. Tichileo. 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 Después de como 5 horas cuidando en moto finalmente llegué a Pichileo. Y me encontré acá con el amigo Fabián, el profe Fabián que andaba huyando con el luchito.